El sauce y la palma se mecen con carros, sus ojos se visten de una cara azul. Hermoso sombrío del sauce y la palma, palma de mi alma, qué linda eres tú. Qué larga se me hacen las horas sin ver, joven de mi alma, la dueña de mi amor. Porque eres un ángel marcado del cielo, que le das consuelo a mi pobre corazón. Al romper el agua la nieve es ligero, qué lindo es el sol, qué horrible es la fiera. Qué dicha tan grande del hombre que espera a su compañera, la dueña de su amor. El sauce y la palma se mecen con carros, sus ojos se visten de una cara azul. Hermoso sombrío del sauce y la palma, palma de mi alma, qué linda eres tú. Qué larga se me hacen las horas sin ver, joven de mi alma, la dueña de mi amor. Porque eres un ángel marcado del cielo, que le das consuelo a mi pobre corazón. Al romper el agua la nieve es ligero, qué lindo es el sol, qué horrible es la fiera. Qué dicha tan grande del hombre que espera a su compañera, la dueña de su amor. El sauce y la palma se mueven con carros, sus ojos se visten de una cara azul. Hermoso sombrío del sauce y la palma, palma de mi alma, qué linda eres tú.